¿Cuál es la psicología del precio? Pues hoy lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 981. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que su servidora Katia Mann les habla o hablamos o entrevistamos también a profesionales referentes en el sector para hablar de cómo generarnos oportunidades de negocio, cómo buscar salir con nuestras propuestas de negocio, nuestras nuevas soluciones. En fin, sobre eso se trata de, saben, de lunes a viernes todo el contenido referente a esto. Y hoy estamos un lunes más, 27 de junio del 2022, se acaba el mes de junio. Dios, cómo pasa el tiempo. Vamos a hablar sobre la psicología del precio. Y es que realmente es interesante saber qué impacto psicológico puede causar en tu público objetivo. Por eso es necesario entenderlo, incluso a través de técnicas de neuroventas, cómo puede percibir el cerebro de tu potencial cliente, de tu comprador. Así que, bien, vale. Y vamos a ver una parte, de hecho, voy a sacar referencia a otros episodios del podcast en el que hablábamos también de estrategia del precio del caro versus del barato o la estrategia de pricing del bueno, el feo y el malo. Son diferentes, digamos, estrategias basadas en esa percepción. Y hoy vamos a complementar con otras importantes y espero traerles luego otras 12 técnicas en otro episodio del podcast hablando sobre esto. Pero claro, no sin antes, ya saben, invitarles a todos ustedes. Entonces, si realmente estás en ambientes B2B y una de las estrategias tuyas es ir captando siempre nuevos potenciales clientes, es que yo creo que esto es vital, ¿no? Siempre se dice que es mejor trabajar con el cliente existente pues para hacer que hay una relación más a largo plazo, de que aumente su ticket promedio. Bueno, porque esto va a ser más barato porque este cliente ya te conoce. Pero sí, no es menos cierto de que tú deberías también trabajar una estrategia en la que vas captando nuevos clientes o haces ese esfuerzo de manera, yo diría que esta es una estrategia a mediano y a largo plazo también que te permite generar esa, llegar a nuevos mercados, salirte de tu círculo, ¿no? De aquellos clientes referidos y todo e ir más allá, ¿no? Aquellos donde ya no alcanzas de pronto geográficamente y si tu solución lo permite, pues puedes llegar. Y esto se puede hacer a través de LinkedIn, ¿no? Y nosotros enseñamos a través de las mentorías Leads for Sales. Acompañamos, porque esta es la palabra, acompañamos a que tú puedas al final de estas 10 semanas implementar un embudo de ventas en LinkedIn. Esto es súper, súper relevante. Así que echarle un vistazo, catamán.com es las mentorías. Lo pueden revisar y pues nos encantará revisar. Si realmente te interesa, llena también el formulario que está al final para pues validar si podemos hacer sinergia juntos. Bueno, vamos a volver al tema y es que, como les decía, vamos a hablar sobre el precio. Y esto es, todas las empresas nos hemos visto en esta necesidad, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué precio le pongo? Al menos si estás lanzando una nueva solución, ¿qué precio le pongo? ¿Cuál es el precio adecuado? Y hay muchos, ¿no? Bueno, tengo que ver los costes, tengo que ver el mercado, mi tipo de cliente, cuál es la propuesta, cómo está la competencia, qué reconocimiento de marca también tengo yo. Esto es súper importante que tomes en cuenta, pues, o se tome en cuenta estas perspectivas para medir el tema de los precios. Ahora, sí o sí que también debemos tomar en cuenta que el cliente, como habíamos, como dije en la introducción, puede percibir por nuestra forma de procesar, puede percibir cierta u otra cosa dependiendo, ¿no? Por ejemplo, a mayor precio uno puede pensar que siempre es mayor calidad, aunque esto no siempre es así, pero puede pasar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es esto de la psicología del precio? Y es que esto funciona porque obviamente se basa en la teoría de que ciertos precios tienen un impacto psicológico en tu público objetivo. Solo una pequeña rebaja o un aumento o un cambio de unos decimales, ya vamos a ver las diferentes estrategias, puede tener un gran impacto en las ventas. Adicional que estos precios psicológicos también se van o se apalancan mucho en esa respuesta emocional que puede tener el cliente para vender más y no, pues, sin reducir los costos, ¿no? Es decir, no bajar esa rentabilidad y por esto es importante que conozcamos estas estrategias para apalancarnos y, pues, no bajar esa rentabilidad para vender más. Bueno, vamos a empezar. La estrategia de precio redondo y es que consiste en, pues, establecer, como su nombre lo dice, un número redondo al precio, ¿no? Esto normalmente se facilita, facilita la compra, facilita la decisión. Esto se aplica en compras cuando son muy rápidas, productos de muy low ticket, por ejemplo, snacks, cosas así. Incluso productos gourmet que tú ya lo ves así. Por ejemplo, vas al supermercado, encuentras una funda de papas, de estas de snack y, pues, 30 centavos, una personal. Vas, la compras, no estás pensando, entonces está un número redondo. Otra estrategia es del precio impar, ¿no? Y es que siempre hemos visto que, a diferencia de la otra, consiste en poner un número que termina en impar o que si tiene números decimales en impares. Sí, esto normalmente facilita la compra, los números impares, de hecho, y dan esa percepción de que el precio es más bajo, de que está en oferta. Sí, y normalmente esto se hace en ambientes muy competitivos donde el precio es muy relevante. Por ejemplo, hablemos de ropa, ¿no es cierto? Llévalo aquí en forma general, una camiseta, un commodity, un básico. Han visto ahí en las tiendas departamentales camiseta a $9.99. Está redondeado, ¿sí? Otra estrategia es la del precio habitual, que consiste en, o más bien dicho, es cuando tú no puedes modificar el precio porque ya es un producto que está tradicionalmente en el mercado y el mercado ya está acostumbrado. El consumidor o tu público ya está acostumbrado a ese precio. Normalmente esto facilita, como decía, a que los clientes que ya están acostumbrados, pues ya ni cuestionen, bueno, esto toda la vida he comprado en X valor y pues así lo voy a seguir comprando, ¿no? Entonces, obviamente esto aplica para productos o servicios que tienen ya mucha presencia en el mercado, productos maduros, ¿ya? Y por ejemplo, una suscripción de periódico digital, $5 y toda la vida tú te has suscrito a ese periódico y pues siempre te llegan las notificaciones y te descuenta. O el, no sé, el tema del cable o el tema de, de, hablando de streaming, ¿no es cierto? Tienes X valor y eso pues estás acostumbrado a pagar y bien difícil que te suban, ¿no? Porque ya, aparte de ser una suscripción, eso por un lado. Vamos con otra estrategia, estrategia de el precio relativo y es que consiste establecer el precio, obviamente, en relación, en comparación a los precios que están en la competencia y que sirven de referencia para el comprador. Es decir, que el comprador siempre va a ir a comparar, ¿sí? Normalmente esto siempre pasa, pero claro, cuando los compradores comparan el producto o servicio, te comparan a ti con otro, es porque realmente no ven una diferenciación o ven que tu propuesta de valor es igual a la del resto. Entonces, normalmente ahí pasa que, pues, los compradores, digamos, sí, se dan el lujo de compararte y por eso decimos, esto se lo puede aplicar en productos commodity con una propuesta sin mayor diferencial que las existentes en el mercado, ¿sí? Y, por ejemplo, acá, este, cuando te quieres, son los equipos de fútbol, ¿no es cierto?, los barriales y quieres ir a ver, este, mandarte a hacer las camisetas o todo el uniforme sublimado y todo, pues, eso te cuesta. Y así hay un montón de proveedores que te ofrecen lo mismo. Entonces, ahí van como una lucha encarnizada por el precio, ¿no? Entonces, el precio ahí, este, viene a ser un precio referencial. Tú no puedes, si la mayoría vende en 15 dólares, me invento el uniforme, pues, va a ponerte en 20. Si no le das ese diferencial que hablábamos, pues, tienes que entrar a ponerte en precios relativos, ¿no? Y el último que vamos a hablar el día de hoy es sobre la estrategia de precio prestigio, ¿sí? ¿Qué significa o consiste en establecer un precio más alto, más alto que el promedio del mercado? ¿Por qué? Porque, pues, tú apelas a que justamente esa percepción que hablábamos al inicio sea, porque como tu precio es más alto, entonces apela a que el producto va a ser de mayor, de mejor calidad, ¿sí? ¿Cuándo lo quieres o lo puedes aplicar? Bueno, si el enfoque es llegar a un público objetivo más exigente, que valora más la calidad, digamos, este que se llama el tema de descremar el mercado, ¿no es cierto? Y esto normalmente se ve con productos de lujo, como joyas, yates, en fin, todo lo que se les venga a la mente en ese estilo, ¿no? Donde ahí se paga también por el prestigio, el reconocimiento de la marca. Esto es importante, que si tu marca ya tiene ese reconocimiento, pues, la gente va a pagar un precio más alto, ¿no? Como les decía, también les dejo la información sobre las estrategias del precio del caro versus barato y la estrategia del pricing del bueno, el feo y el malo, que es buenísima esta trilogía para, en esta comparativa, incluso cuando las soluciones son muy parecidas, inducir a que la persona compre el que tú quieres que compre. Es muy, muy interesante estas estrategias. Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar, ya saben, el podcast en las diferentes, en los diferentes podcasters, ya que están en todos los podcasters, puede ser Spotify, Google Podcast, en fin, el que les guste. Por favor, sus valoraciones de cinco estrellas, porque esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. De ahí nos llegamos al mil y, pues, nada, estar ahí, a ustedes al otro lado, esto nos hace felices. Y comentarles que el día de mañana tenemos una entrevista muy interesante con Carolina Salinas, con la que hablamos sobre los beneficios del performance marketing. Este marketing que te ayuda en base a resultados cuando, pues, tu cliente es una empresa B2C. Muy, muy interesante, no se la pueden perder. Así que, sin más, nos despedimos. Nos vemos, se les quiere mucho, feliz inicio de semana.